Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo esta opción de tortitas de brócoli que yo sé que les va a gustar. Bueno, previamente después de cocinar el brócoli, vamos a cortarlo y hacerlo en trocitos muy chiquitos. Vamos a ir incorporando el huevo que sería nuestra proteína. Vamos a utilizar harina, vamos a utilizar el queso mozzarella, que también es buena fuente de proteína. Utilicé un poquito de pimienta y sal al gusto. Luego vamos a mezclar y cuando ya todo quede homogéneo, vamos a pasar a realizar las tortitas. Previamente ponemos a calentar la cacerola con, yo utilicé aceite de spray. Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Y luego vamos a empezar a hacer las tortitas. Así como hacen la tortilla o las pupusas, así igualito. Luego de esto vamos a servir y no olviden acompañar con su porción de vegetales extra. Suscríbete a Omega TV y sé parte de nuestra comunidad saludable.